Absolutamente todos bailamos y cantamos esta canción, fuimos parte de este gran viral y hoy tenemos el testimonio en primera persona, nada más y nada menos, que de Peter Languila que le damos la bienvenida mejor de mañana. Hola Peter, ¿cómo estamos? Hola, mucho gusto, gracias por invitarme al espacio de su programa. Para mí es un placer. Un placer enorme charlar con vos, que nos trajiste tantas alegrías en su momento. Impresionante lo que generó el estilo de Peter Languila. Millones y millones de reproducciones en este 2011 que para vos fue glorioso, ¿verdad? Sí, fue algo inesperado. Al decir que los 10 primeros millones fueron por Argentina, fue el primer país que nos dio los views virales, fue en Argentina. Para mí es un gran placer y hoy en día estar aquí con ustedes. En el 2012 eso fue algo que salió de la nada. Fue un video que se hizo casero, un video casero, lo cual cuando se sube a YouTube en menos de 24 horas se va a viral y nosotros nos quedamos impresionados al ver que al otro día todo era Peter Languila, Peter Languila y Peter Languila. ¿Y Peter Languila por tu contextura física, porque sos muy flaquito y alto o por qué este apodo? Peter Languila sale de Pedro y Languila por mi contextura física, de mi cuerpo y los movimientos que hago. Claro, ahí el bailecito. ¿Pero cuánto medís? Vos sos altísimo. Un metro ochenta y ocho. Ajá, bien, claro, súper alto. Bueno, video casero contabas que sin dudas cuando lo filmaste me imagino que no te imaginabas la repercusión que iba a tener, porque además en ese momento, año 2011-2012, no contábamos con el TikTok e Instagram que hoy ayudan a que cualquier fenómeno se vuelva viral. Era quizás un poquito más difícil hacer que un video fuera tan visto. Sí, apenas estaba empezando Instagram a salir. En ese tiempo apenas era el comienzo de Instagram y así como tú dices no había TikTok, no había Spotify, no había tantas plataformas digitales como hoy en día, solamente estaba Facebook todavía y apenas salía Instagram a la luz, que en lo cual nada más podías postear fotos y videos, no podías postear más nada. Era súper difícil hacerse viral sin duda. Si quiero saber, ¿a 10 años sigue intacto el pasito, el movimiento de cadera o ha ido trabándose un poco? Quiero comprobarlo en este momento si sigue intacta la magia de Peter Languila. No, sigue igual, sigue igual, el estilo de Peter Languila sigue igual, no se ha trabado, al contrario, lo que hemos hecho es relanzar el estilo de Peter Languila en versión cumbia, para que las personas puedan agregarle un baile nuevo. Por supuesto, y para que nuevas generaciones te puedan conocer, en definitiva, todos los chicos que están ahora con el TikTok, que quizás en el 2011 eran muy pequeños, recién ahora se encuentran con vos. Sí, y muchos me han dicho, oh, fuiste en mi infancia, en aquel entonces. Es que sí. Y yo me quedo, oh, wow, gracias, para mí es un gran placer. Me imagino, Peter, que debe ser muy difícil lidiar, primero que nada, con las críticas, porque como cada cosa que recibe comentario bueno, bueno también tiene sus detractores, ¿no? Por un lado, y también me imagino que debe haber sido muy complicado para vos afrontar ese altibajo de un día estar en la cima y al otro día aflojar y decir, che, no siguen subiendo las visualizaciones, esto no sigue funcionando como yo quería. Desde lo emocional, ¿cómo afrentaste vos esa situación de los altibajos? Bueno, la afrenté con un poquito, tú sabes, me deprimí un poco al ver que no era lo mismo que al principio. Claro. Pero eso me fue dando más fuerza y más energía y mucho más ganas para poder ir produciendo todo lo que viene nuevo ahora, de regreso de Peter Languila, todas las canciones, todos los videos que van a salir nuevos. Para mí eso es un aliento de fuerza, la descaída que me dio, aparte me fue una experiencia para aprender todo lo que sé hoy en día. Y hoy estás trabajando en nueva música, vas a seguir dedicándote a esto full. Sí, ya me estoy dedicando a la carrera de Peter Languila nuevamente a full, ya todo es producción, grabación, hoy en día ya no estoy haciendo otras cosas que no sea mi carrera como Peter Languila. Qué bueno, ¿y sos papá también actualmente? Sí, de Gimaguas tengo dos varones de seis años. ¿Son mellis, mellicitos? Sí, mellizos. Qué duro, el trabajo, padre, mellizos. ¿Debe ser complicado? Sí, un poquito porque entonces tienes que estarle cayendo atrás los dos. Y uno va por un lado y el otro va por otro y siempre te están haciendo maldades porque los dos se ponen de acuerdo para hacer algo. Bueno, Peter, y actualmente vivís en Miami, pero me imagino que este gran fenómeno, todo lo que te pasó en su momento te permitió viajar por el mundo, algún lugar muy bonito que nos quieras contar, algo anecdótico que hayas conocido a través de tu música. Bueno, conocí a Isco Aracón, ya que él estando en el Málaga mete un gol y hace el estilo de Peter Languila. Conozco mucho Panamá, conocí México, ya que estuve dos veces allá haciendo reality show. Fue algo que el estilo de Peter Languila me hizo viajar a muchos lugares y conocer. Claro, y Argentina, ¿tuviste la chance de venir o todavía no? Todavía no, pero ojalá, espero que sea pronto y poder irlos a conocer a todos ustedes en persona. Claro, nos encantaría. Vos recién me decías, la magia de Peter Languila sigue intacta, el bailecito y todo. Y a mí me gustaría que mis compañeros se animan, porque no estoy sola, Capita, estoy con el equipo de Mejor de Mañana, tener como un breve tutorial en vivo de la mano del maestro, del número uno, para aprender a bailar el estilo de Peter Languila. Era como medio suelto, viste, como... Yo creo que todos lo hacíamos mal. A ver si te puedes hacer un poquito más atrás. Sí, un poquito más atrás. Alegarte un poquito, Peter, porque te estamos enfocando directamente el pantalón, Peter. A ver si te puedes poner quizás un poquitito más atrás. Y ahí lo bailamos todos como... Ahí está, nos estamos preparando. Porque creo que sí, todos lo intentamos en su momento, pero no sé si no salía bien. A mí me da como que tenemos que hacer una espelatina. Un poquito más atrás, Peter. Ajá. Mira, Peter, dice la producción que te está viendo ahí. Ahí está. Bueno, ahí está. Te pongas un poquitito más atrás. Así te vemos de cuerpo completo, claro. Claro. Queremos ver el ladito de cuerpo completo. Ahí vamos. Y bailar el estilo... Ahí estamos. Eso, Peter Languila. Ahí vamos. Ay, mirá, Peter Languila. Las palmas para arriba. Sí. ¿Lo estamos haciendo bien, Peter? ¿Nos das el visto bueno? Sí, lo están haciendo perfecto. ¡Bien! Y podríamos hacer como una vueltita o no también. Para sumar de más flow. Ahí está. ¿Viste que esta parte como que así queda de cortado, así o no? Ahí está. Ahí, eso. El aplauso para Peter Languila. Gracias. ¡Qué premio! La magia sigue intacta, 100% confirmado. Lo has demostrado aquí en Mejor de Mañana, Peter. Qué placer enorme tenerte con nosotros, poder charlar después de tanto tiempo y tantas alegrías que nos trajiste con este estilo de Peter Languila. Gracias y te mandamos un beso enorme y ojalá, bueno, cuando esté toda esa nueva música vuelva a tener el fenómeno viral que fue esto. Te mandamos un beso gigante y los mayores éxitos te deseamos. Chau, Peter Languila. Chau, Peter. Gracias a ustedes por darme esta gran oportunidad de estar aquí con ustedes, Piazzum. Un placer enorme. Chau, chau. Saludos de Miami. Miami.